hola chicos soy garranegra estamos aquí en el rush a ver como nos vayan 20 minutos estoy en un ranking que no está mal estamos c3 así que vamos a probar como nos vayan en estos últimos 20 minutos creo que quedan bueno la meta hoy día es tratar de llegar en lo posible al g3 nunca he llegado al g3 ustedes saben y sería bacán alcanzar esa meta a ver como estamos 237 me da un poquito de cosa no más la defensa ojalá que resulte ahí puse el arcángel de agua de líder camila tanaris y la gata de oscuridad aquí ojalá sagro resetea a praja creo que sí ahora con los proc me interesa llegar a la gata si o si bueno el poni solo y no creo que nos vaya a matar todo el equipo ya perfecto 202 no sé no es muy rápido ese team bueno eb es que la g1 valla ya pero eso se está mirando eh no sé es la g1 es una g1 que se va asmallar para que la g2 ojalá es una g2 esperemos que la suerte ande a nuestro favor tiene super rápido, mejor esa Jhin es swift espero que no me corte el combo de esta manera si bajamos barra aquí, que bueno vamos a resetear, no es revenge voy a grabar un nuevo asturio me dolió eso, un mini infarto ya probamos bien ranking 200 todavía, parece que no atacaron tengo ahí una defensa fallada bueno eso no, tampoco tampoco, bueno aquí ya se empiezan a cortar las opciones que podemos atacar en general, no hay otro se ve mucho ahí el leech de luz es complicado ver que tenemos acá, espero que nos han atacado nosotros ya, vamos a tratar de ir acá, vamos, velocidad versus velocidad no, en todo caso para este tira un poquito más de velocidad base que Diana, así empezamos con la desventaja, a ver si somos más rápidos, si, está súper rápido, ojalá que no me corte el combo, nos cortó el combo, se recuperó, está malísimo esto, esto va a subir lo que la perdimos, a ver si me pende con esos pros, lo procuro yo grabar todo el team, rompemos acá, matemos este nuevo, vamos por perna, a ver si estuneamos, perfecto, 1 proc no, por favor, nos estuneamos los dos acá, muy bien, una de esos de milagro puede que ganemos, hoy le quitamos caleta, y aquí creo que la matamos, bien, ya pensé que vamos a perder este combate, lo dimos vuelta ahí, ranking 189, y este, acá podríamos ir, bueno, bueno, así, la gata me da un poquito de cosa, ¿no? bueno, yo creo que por velocidad aquí deberíamos ser más rápido, tenemos un líder ahí de velocidad 33%, Frank solamente a un 10%, ahora fuimos más rápido, ojalá recetemos aquí, o paralicemos por lo menos la, a la tiana, voy a mover por esta misma, bien, buen daño ahí, voy a hacer violent, pero bueno, no creo que nos solee, aquí estamos 200, está mucho licha ahí, de luz me carga en esos bichos, ahí podríamos tratar a sí mismo, a ver si se va más rápido, que se aclara, tenemos tenemos un poquito más de velocidad con el Lir también, por eso me la estoy jugando y ahora creo que tiene 103 de base por ahí, 102, 103 empezamos un poquito antes, vamos a no me corte el combo vamos a tunear por favor, perfecto y aquí le damos a Seara, deberíamos matar a todo el equipo bueno 193 voy a intentar esto igual si tenemos suerte reseteamos todo y bueno después ir con Pug Bike, deberíamos arrasar yo creo que hay que modificar después las runas de Zyro y de Mi Pásame, hacerlo un poco más rápido porque me han cortado el combo en algunos combates y necesito hacerlo un poquito más rápido aunque pierda un poco de daño pero asegurar que no me corten el combo no creo que íbamos a ganar aquí la defensa perfecto ranking 154 bueno por los team de velocidad vamos a ver que un poquito más normal para uno Esta misma creo A ver si reseteamos ese Ese Ariel Al final aquí hay muchas las peleas Dependiendo del reset de Syro Si tengo suerte, bueno, me da bien Y si no, la verdad que perdo puntos Pero bueno, así es el juego Hay que jugársela No me fijé si lo reseteó o no Seguí a la Triana, sí A ver si es cansado de matarlo Si es full HP Bueno Habíamos reseteado a Vanessa y a Triana El ranking 130, vamos subiendo Acá lo mismo, dependemos de resetear a ese Bicho de agua Si no reseteamos se va a curar a todo el equipo Y ahí me va a dejar la caga Luego como le dije antes, hay que jugársela más Aparte ya a esta altura no hay muchas defensas que golpear Están sumamente OP Están sumamente OP A ver si Le bajamos a este Corsair se la llega, la mata de una No le llevo un cachito 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 Uy lo bueno es que no Lo bueno es que no Pese no era Nemesis Bueno, llevamos ahí a los dos Espero que no reviva el bicho ese Quien va a reír Uy el de agua Que no quería Puta cuanto proc, bichos de mierda Nada Puta la wey esta peleada, esta mas o menos controlada No hay de La punta de proc No dieron vueltas No, vaya Estamos cagadores Mira cuanto proc Esta todo el equipo ya recuperado No vaya, salga uno Tuvimos mala cuea aquí Uy que bajamos harto Uy que bajamos harto Uy la defensa Me hicieron cagar Pongamos ya Armonía Cuanto queda Cuanto queda Uy 5 minutos 5 minutos nos sacaron mas encima del Del G1 Estan super brutales y super asesinos los compadres Bueno en todo caso creo que hay gente jugando Como Prácticamente el mundo entero Está ahí Entre entera Mañana no trabaja casi nadie Están todos aprovechando aquí De Hacer Ruch No te vuelvas loco No se si a este lo habíamos atacado antes No se si era el mismo La defensa de la iris Como pueden cortar ahí con praja Esa es una paja Acá podría tratar ir Con mi team De velocidad Ojalá que ese Ojalá que ese Ese bicho lo da No sea mas rápido que yo No me acuerdo cuanta Velocidad de base tiene Yo por lo menos no fue mas rápido Por lo menos que están con chill No se si el daño de De este bicho hacer suficiente Si Bueno Bueno ahí luchan Barrio no Vimo el G1 Vimo el G1 Seguí Vamos a jugar así Doble Reset Doble Reset Y doble daño A morir No Con todo quedando Cuatro minutos Parece que Parece que Ni siquiera voy a entrar al G2 La verdad que esta complicado Si La verdad que esta complicado Al final El que puede armar una defensa Una defensa top Se asegura de estar dentro de los Primeros puestos Pero para eso Uno necesita ir los bichos Estos de luz por ejemplo Esa misma de Dejemos barro Tanto proc Esto se llama de De luz por ejemplo Que mucha gente lo tiene Y le da una ventaja tremenda Porque Es un huevo matarlo Es un mismo ragdoll Ahí en defensa Medio salto que se pegó aquí Cuatro noventa y nueve No me va a dar ni siquiera para el Para el G1 Estoy en dos minutos Bueno Hace la pasada creo que termina el G1 O hace dos semanas atrás Ya no me acuerdo Cuanto fue que hice El Último rush Encima nos rompimos acá Para el agua Encima resistencia ahí de la Triana Hay que activarle la vacía Ahí activamos Hay manera de estuñar estos bichos Miren Miren Siguen estuñando Siguen durmiendo Oh que terrible Para acá Ya por lo que nos guillamos esos dos Estamos demasiado lento aquí Ojo ya terminó el La arena Un minuto según esto No 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 Llegamos lejísimo Y me quedan tres No va mal la defensa ahí no Fue solo aporte El goma Mata rabio por último Crack node De mi gremio Mítimo que no es de mi gremio Ese podría ser El timbre de velocidad vamos lucha en barra no así alcanzamos a ganar esta voy a ganar esto es chepe la contó, ya estamos en la hora 703 nos quieren sacar encima del C3 infelices esta perna, no lo puedo matar de una no, ya creo que no alcanzo a otra a ver acá, si reseteo, oh ya, terminó recibí mucho ataque y no gané ninguna entonces no, estaba complicado, una cena anterior 1890, no rucheé la defensa, un asco, voy a desquidiarme otra defensa vamos a cambiar vamos a volver a lo que tenía esta pasa, creo que lo vi por ahí tenía iris y esto se llama el otro de fuego este de acá y la iris no puedo decir que está un poquito más a la izquierda es lamentable chicos, yo pensé que íbamos a dar más pelea no nos tuvieron mal los ataques pero sí ahí ya ha demostrado que la defensa no fue culo y al final aquí la defensa es sumamente importante ya chicos, los dejo ahora hay ahí creo grieta asalto gratis así que aprovechar de sacar un poquito de de runas que esté muy bien nos vemos aquí la próxima semana empezamos una nueva semana nueva guerra nueva sieg y uno y otro video ahí de de guías para ayudarlos un poquito en algunos temas que vamos a ir tocando así que que descansen buenas noches un abrazo chau chau no 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 no